La inseguridad para combatirla hay que verla, hay que monitorearla. Y en postes como este vamos a instalar y habilitar más de 800 cámaras en todo el departamento del Atlántico que conectadas aquí al gran centro de inteligencia y vigilancia en la nueva comandancia de la policía departamental del Atlántico no va a haber un solo lugar del departamento que no estemos vigilando. Con este gran trabajo de monitoreo e inteligencia que vamos a realizar aquí junto a más de 6.000 uniformados que tendremos recorriendo todas las calles del Atlántico apoyados en un sistema de drones por tierra y por aire haremos del Atlántico el departamento más seguro de Colombia. ¡Va, va, va! ¡Varela, va! ¡Alfredo Varela, va!